La Orquídea Si al pasar la cordillera llega al valle y se enamora Es la orquídea que amanece en la ribera de Lupano Es la orquídea que amanece en la ribera de Lupano Es la orquídea que amanece en la ribera de Lupano Ay, venga resuelto compadre a quedarse en Ciudad Verde Ay, venga resuelto compadre a quedarse en Ciudad Verde La maquense y la guayusa si las prueba no las deja La maquense y la guayusa si las prueba no las deja Los nativos y colonos luchamos mano con mano Con ejemplos de Quiruba por la tierra en libertad Los nativos y colonos luchamos mano con mano Con ejemplos de Quiruba por la tierra en libertad Con ejemplos de Quiruba por la tierra en libertad Con ejemplos de Quiruba por la tierra en libertad ¡Ahí venga resuelto compadre a quedarse en Ciudad Verde! Por que no crecerá Venga resuelto compadre a quedarse en Ciudad Verde Porque no crecerán La maquense y la guayusa Si las prueban, no las dejan La maquense y la guayusa Si las prueban, no las dejan La maquense y la guayusa Si las prueban, no las dejan La maquense y la guayusa Si las prueban, no las dejan La maquense y la guayusa Venga Macas, caballero, venga Macas, gran señor El que en este país mora y también el forastero Porque Macas es la tierra hermosa y tradicional Porque en ella se encierra todo el amor regional Las mujeres con su hechizo robarán su corazón Y embriagados de pasión verán pronto el paraíso Y si les brindan la guayusa a vivir se quedarán Porque ya no habrá excusa de Macas ya no se irán Música Y su gente tan risueña es gentil y cariñosa Y de honestidad es dueña de trabajo y valerosa La belleza de sus montes, de sus paisajes y ríos Son orgullo de sus hijos generosos y valientes Son orgullo de sus hijos generosos y valientes Música 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 De la región del oriente Macas Música 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 Música